El día jueves 4 de febrero se presentará en la noche de Peñas y Cantores de la fiesta del Carnaval de la Amistad, el cantautor Luciano Cañete. Estuvimos con él y nos cuenta lo siguiente. Bueno, aquí estamos en la Secretaría de Cultura con la visita de Luciano Cañete quien estará en las noches de folclore del Carnaval de la Amistad. La Secretaría de Cultura ha decidido el aporte de un artista que va a venir a engalanar para que también puedan disfrutar de un hermoso show en nuestra localidad. Son los 25 años que está el Carnaval y queremos estar junto a ellos y con el carnaval en este aporte. Mi nombre es Luciano Cañete, estamos acá en la ciudad de Maipú en la municipalidad con la gente de la Dirección de Cultura quien nos ha convocado para dar nuestro espectáculo al Carnaval de la ciudad de ustedes, al cual estamos más que agradecidos porque es un lugar que hemos añorado venir varias veces y por cuestiones de tiempo o personales nunca pudimos lograr. Así que, por ese lado, muy agradecido. Yo soy cantautor nacido en la localidad de Bayauca, provincia de Buenos Aires. Hace muchos años que estoy con la música, componiendo para algunos otros artistas, amigos, colegas, como es el caso de este artista que los ha estado visitando años anteriores, como Bruno Arias, con quien este 30 de enero vamos a estar en la Plaza Próspero Molina de la ciudad de Cosquín, presentando una de las últimas obras que compusimos juntos, que es una chacarera que se titula Ave de Luz, en homenaje a aquellas mamás que por cuestiones de falta de recurso han perdido a sus hijos en nuestro Formosa, en nuestro Chaco y en nuestras grandes ciudades de diferentes partes del país y chicas también. Así que es un homenaje a todas esas mamás que han sufrido la pérdida de su hijo. Hemos compuesto esta obra titulada Ave de Luz. Nosotros vamos a estar el sábado, sábado o domingo 4, sábado 4, jueves 4, ahí está, me están apuntando. Jueves 4, vamos a estar en esta ciudad, en la noche de folclore del carnaval. Los responsables son la Dirección de Cultura, a quien nuevamente agradecemos de que nos den esta oportunidad y esperemos que quede a gusto de todos ustedes. Así que los esperamos a todos entonces el jueves 4 de febrero en los carnavales, en la noche de folclore.